Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Junior, también para ti, Diana, y para todas las personas que nos siguen a esta hora. Desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado decir que la leche materna es el alimento ideal, más completo y saludable para recién nacidos y niños menores de dos años, que contiene más de 300 nutrientes, y sus bondades van desde la protección contra alergias, asma, diarreas, neumonía y desnutrición, hasta el desarrollo del sistema inmunológico y la reducción del riesgo de muerte del bebé durante el primer mes de vida en un 20%. Miren, con esas luces, cabría preguntarse entonces si tiene sentido que la lactancia materna sea suspendida o no se realice porque la madre se vacune o quiera vacunarse contra la COVID-19. Ahora bien, ¿qué justificaría que el recién nacido deje de recibir la mejor vacuna contra cualquier enfermedad, que es precisamente la leche de su madre? Miren, los científicos dicen que nada lo justifica, y por eso no se entiende por qué en las redes sociales hay madres que han asegurado haber recibido la indicación facultativa de abandonar la lactancia materna para recibir o por recibir algunos de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. Para que el conocimiento científico dictara el mejor proceder, fuimos entonces hasta el Instituto Finlay de vacunas y allí encontramos respuestas. En ningún momento se ha recomendado oficialmente que haya una interrupción de la lactancia materna para que las madres se vacunen. Que si alguna madre lo hace, lo hace sobre su decisión personal, pero no hay ninguna recomendación oficial que se suspenda la lactancia materna porque en el momento en que un bebé está lactando, nada para él es más importante que la leche materna. Por tanto, no es recomendable que interrumpa esa fuente de alimentación. Bien claro, ¿verdad? La especialista reitera además que los candidatos vacunales cubanos son muy seguros, que el riesgo es muy bajo, mínimo, y precisamente por eso entonces hay madres que se han cuestionado por qué no están contempladas en los estudios de intervención o ensayos clínicos para vacunarse si ya en otros países este proceso se está llevando a cabo. Pero para esas interrogantes, la directora de investigaciones del Instituto Finlay de vacunas también tiene respuestas. Algunos países han incluido ya la vacunación de las madres embarazadas porque ya estamos hablando de vacunas que han obtenido autorizos de uso de emergencia. O sea, Cuba está haciendo una intervención sanitaria con candidatos vacunales. No estamos hablando todavía de productos que hayan vencido todas las etapas regulatorias que se exigen para obtener un autorizos de uso de emergencia. Nunca es recomendable usar productos que aún no están licenciados o registrados para vacunar o para administrar a grupos vulnerables, como es en este caso las mujeres embarazadas o las mujeres lactantes. Se requieren incluso realizar estudios o investigaciones en animales de laboratorio para demostrar que no existe ningún efecto teratogénico, que es justamente el efecto que puede causar un producto sobre la formación del feto, y que además se produce algún beneficio a la hora de vacunar a una madre porque se le transfieran anticuerpos a través de la leche materna a los bebés que están recibiendo la lactancia materna. Como ustedes pueden ver, la doctora Dagmar nos dio la pista de los estudios en animales. Siempre se hacen estudios en animales antes de pasar a los humanos. Y fuimos precisamente al Departamento de Modelos Animales y Toxicología Experimental, un centro donde se realizan los estudios de embriofetotoxicidad. Y ya hay resultados preliminares. Vamos a conocer más. En materia de inmunidad específica, nosotros hemos tenido evidencia de que hay transferencias de anticuerpos a la descendencia, de transferencias de anticuerpos protectores por diferentes métodos inmunosimáticos, por ensayos de virus de transición, que es una probadora muy importante en este tipo de estudios. Y probablemente tengamos que realizarlo en otra especie superior, digamos, en primates, donde podamos cerrar todas las evidencias científicas, pero todas las evidencias apuntan a seguridad, a no toxicidad, y a corroborar de la seguridad de las plataformas que siempre hemos partido ahí. O sea, cuando usted parte de una plataforma de vacunas que es segura, que tiene más de 30 años de aplicación, que se ha puesto en niños lactantes durante diferentes etapas de su vida, etc., los resultados son los que estamos recogiendo. O sea, no hay nada improvisado, todo es con mucha ciencia detrás. Lo ha dicho el doctor, no son estudios concluyentes, pero los resultados sí van siendo alentadores hasta este minuto. Y la ciencia se vale de ellos para que las autoridades sanitarias y gubernamentales tomen las mejores decisiones. Vale destacar que aún no están los resultados de eficacia de Soberana 02 y Abdala, por eso no se ha solicitado aún la vacunación de emergencia, la Organización Mundial de la Salud. En el mundo hay países, amigos, donde las madres que lactan han solicitado incluso ser incluidas en la vacunación, ellas mismas, porque se han sentido discriminadas al no estar involucradas en estos estudios. Pero hay que esperar los tiempos de la ciencia, y eso es lo que se hace y se respeta en Cuba. Para las madres que lactan, la doctora Dagmar García compartió un último consejo. Lo que se recomienda ahora es que las mujeres que lactan continúen con la lactancia materna y pospongan el momento en el que ellas van a recibir la vacunación. O sea, la vacunación se irá incrementando el acceso a la vacunación en el país, y por tanto cuando el bebé crezca dentro de unos meses, esa mamá se podrá vacunar y reducirá el riesgo de que ella pueda enfermar. Pero en el momento entre decidir, entre continuar lactando y vacunarse, la decisión más correcta debe ser mantener la lactancia materna. Bueno, lo ha dicho la especialista con toda propiedad, es mejor esperar. Pero bien, a partir de las cosas que hemos visto en redes sociales y lo que hemos también intercambiado con algunas personas, si por alguna razón no sucedió de ese modo, no hay nada que suspender. Lejos de validar su interrupción, la vacunación contra la COVID-19 es una justificación adicional para mantener, pero sobre todo para valorar aún más la lactancia materna. Yo espero haber respondido a algunas interrogantes de las personas que se han comunicado con nosotros, y más adelante nos referiremos al caso de las embarazadas específicamente, aunque las diferencias no son demasiadas respecto a su condición de vulnerabilidad, también forman parte de grupos vulnerables, y a la necesidad de esperar a que se certifique definitivamente a los candidatos vacunales cubanos como vacunas. Entonces, solo entonces, la historia será otra. Es todo por hoy amigos, pero volveremos a vernos en otro momento, y cuento con sus opiniones para seguir pensando juntos el país que queremos. Muy bueno.